Sí, así es, estos muchachos van a tomar participación en la función que se llevará a cabo el día 28 de septiembre en el Club Libanés, como parte de un programa llamado Velada Boxística. Este 28 de septiembre en el Club Libanés tenemos la velada de boxeo, donde voy yo, Dafne La Pantera Torres, contra Laura Cubos, si no me equivoco, en el Coestelar. En esta pelea me he parado mucho, yo sé que ningún rival es débil, entonces siempre nuestro trabajo tiene que hablar por sí solo y pues a darle guerra, pues a eso vamos. Sí, sí me siento un poco nerviosa con esta pelea, pero pues le digo, el trabajo es el que habla arriba y pues vamos a dar lo mejor de cada uno, de Dafne La Pantera, de Susy La Mamba y de Rubén El Tanque, pues para que todo salga conectito. Empezamos con la de peso menor, que es la peso pluma, que es Dafne La Pantera Torres. En este caso, la muchacha viene de pelear ya en varias aduanas fuera del estado de San Luis Potosí. Va a hacer su presentación acá en el estado con su gente. Como rival tendrá a Laura Cubos, una peleadora experimentada. La muchacha tiene el trayecto recorrido, es muy buena rival. Va a ser un, como decimos en el arroz boxístico, un tirote, ya que en el gremio del box potosino, las dos muchachas tienen cualidades y será un buen evento. Como te repito, Dafne viene de pelear fuera, se hace su aparición aquí con la gente de San Luis Potosí. Esperemos que nos vaya bien, ya que en el boxeo no está nada escrito. Pues la verdad, a mi rival no la conozco, no tengo ni idea de quién es, nada más sé que se llama Laura Rodríguez. Pues me siento muy motivada, no me siento nada nerviosa. Al contrario, ya estoy acostumbrada a no conocer mis rivales, ya que en mi carrera amateur, pues ahí nadie te dice contra quién vas, siempre te dicen vas contra Jalisco, Cuadro Guila, vas contra México y en sí no conoces a Torrebal, así que es prácticamente casi lo mismo, solo que ahora en el ámbito profesional. Me siento bien, me siento segura de mí misma, de mis entrenamientos, de mi entrenador y pues vamos a ir con todo esta noche. Pasamos con Susana Bolaños, cabe mencionar que esta muchacha es ex seleccionada nacional, es campeona del cinturón de oro, llevado a cabo en Guayaquil, Ecuador. Asimismo, estuvo en gira con la selección mexicana de boxeo, a la par de muchos muchachos que han estado por ahí, por la federación de otros estados. Viene de un tiempo de inactividad, en cuestiones de lo que es el boxeo, ahorita incursionando ya en esta nueva faceta, la muchacha está preparada, viene con ganas, su rival es una chica, me parece que igual de la capital, debutante, lo que hace que las condiciones estén en iguales términos para las dos. Pronóstico reservado, no me atrevo a decir como repito y reitero, el boxeo es un deporte, pues difícil, que cualquiera que se pone los guantes puede ganar. Me hice en el tanque, en un principio tenía varios apodos, era primero al Buendiguita, porque estaba muy duro. Yo estoy aquí desde los ocho años, y desde los ocho años he estado así como que muy gordito, y me decían antes de lo del Buendiguita, y pues yo creo que por mi estatura y por lo mismo, empecé a agarrar un estilo de pelea que era fajador, y aquí en el gimnasio con todos mis compañeros, y el profe fue el que me puso el tanque. Pues feliz, porque es nuevamente aquí en San Luis, que es la sede de la pelea, y al igual con toda mi familia y con toda mi gente que va a estar presente. Y no me siento ni nervioso ni con miedo, porque confío en el trabajo y en la preparación que hemos tenido en estos meses para este compromiso. Rubén, como Rubén Alejo Hilario, este muchacho sería su segunda pelea, ganando la primera por knockout en el tercer round. Su rival es de la Ciudad de México. Sabemos poco al rival, ya que el chico como viene de fueras, pues es difícil encontrar información. Pero como tal, Rubén ha hecho una buena preparación, al igual que los otros dos chicos que te mencioné. El chico tiene buenas condiciones, tiene manejos de tiempos en el ring. El chico tiene experiencia, ya que pues él es en gran parte el responsable de la mayoría de los resultados aquí del Deportivo Ponciano, porque siempre está en total y absoluta disposición. ¡Suscríbete al canal!